¡Ánimo, cielo! ¡Muy bien! ¡Oh, Rey! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Oh, Lará, Lá, Lá, Lá! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Nick! ¡Qué maravilla! ¡Ah, qué lindo eres, Nick! ¡Hasis, invas, chico! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué diablos están haciendo acá? ¡Eso es! ¡Así se hace! ¡Oigan! Inviten a la fiesta, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí tan tarde? ¿Me persiguen las chinches? Hola, Nicky. ¿Pero cómo me sirves estas porquerías? Es tarde para que estés aquí afuera. ¿Sabes que estoy acostumbrado a otras cosas? Hay gente rara. No es posible. Yo escogí la carne. Pues la escogí la carne. Mira nada más esto. Tus padres discuten. Yo ya estoy llorando. Los niños pequeños siempre lloran así. Es su trabajo. Michael, es mejor que entres. Papá está hecho una furia. Mike, ¿qué te pasó en la cara? Me caí. ¿Dónde está ese bajo? ¡Michael! ¡Michael! ¡Entra inmediatamente! ¿Qué está haciendo afuera? ¡Michael! ¡Entra a la casa! ¿Qué diablos haces afuera? ¡Contesta! ¡Contesta! ¿Qué haces afuera? ¡Ven que a tu cuarto! Ven, Nicky. Ya nos vamos. ¡Feliz cumpleaños, chico! Hospital General. Eugene Luciano, por favor. Un segundo, por favor. Gracias. Pero tiene que estar ahí. Disculpe, el doctor Luciano no se encuentra en este momento. ¿Con quién salió? No sabe. Un segundo, por favor. ¡Espere! Te planto por una mujer, ¿verdad? No está en el hospital. La vida es injusta. Tú ganas el dinero y él se anda divirtiendo. Te rompes el lomo cargando basura y te bota como a una piedra. Es nuestro cumpleaños. Mío y de aujín. No puedo creerlo. Es tu cumpleaños, Nicky. ¡Toma un trago! ¡Puras mentiras! Está fornicando con esa mujer. Estudia en un momento y fornica luego. Y adiós, hermano. En una tarjeta desde Atlantic City. Sí. ¡Al demonio! Tienes que luchar por tus derechos, Nicky. A nadie le interesas. No confíes en nadie. No dejes que nadie te mienta. Es como jugar a la ruleta rusa con la ametralladora. ¿Entiendes lo que digo? Sí. ¿Qué? Es el suicidio, viejo. Vamos. ¡Mañana a la huelga! Sí. Mañana a la huelga. Sí. Tengo que irme. Ay, 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 ay. Ven. Mi hermano. Mi hermano. ¡Fred! Freddy. Ven acá, Freddy. Nicky. ¿Dónde estabas? Estás ebrio. Voy a defender mis derechos. Es... 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 es como la ruleta rusa. Nicky, sabes bien que tú no debes venir. ¿Qué estuviste haciendo, Nicky? Igual ese perfume. ¿Qué está pasando? Hola, Nicky. Feliz cumpleaños. Dijiste que era trabajo. Estuve trabajando. Jennifer me trajo a casa para que yo pudiera verte. No vas a engañarme. Nicky. Traje a casa a tu hermano. Ven. Mira. ¿Te trajo un pastel? No quiero pastel. Oye. Comí galletas con la señora Vincent. ¿Quién es la señora Vincent? Es una amiga mía. No... no pensaste en nuestro cumpleaños, Eugene. Solo es una vez al año. Nicky. Ya te dije que me retuvieron en el hospital. ¿Qué? Quise verte antes de que terminara la noche y ahora tengo que volver al hospital. Sí. Para que puedan fornicar. Oh, cielos, Nicky. Lo siento, Jennifer. Descuida. ¿Crees que no sé lo que sucede? ¿Eh? ¿Crees que no sé que te irás a Atlantic City y que me abandonarás? ¿Qué? ¿Atlantic City? Fue Larry. Lo voy a estrangular. Mentiras. Vamos, te llevaré a la cama. Vamos, entra ahí. Entra ahí. ¿A dónde vas? Yo no debo estar aquí. No, no te vayas ahora. No, no, ella se va. Yo quiero que te quedes. Tú vete a dormir. Vete para allá inmediatamente. No quiero que... Ustedes aclaren todo esto. Te espero abajo, por favor. Yo estoy pagando tus estudios y ahora me botas. Yo, yo, yo me parto el lomo y ahora tú la estás fornicando. Nicky, vete a la cama. Mi dinero. Mi dinero. Me lo gano acarreando basura. Tú vas a la escuela y yo trabajo. Gano dinero porque sé cómo ganarlo. Yo sé cómo ganarlo. ¡Ya! ¡Cállate! ¡Sé cómo ganarlo! ¡Cállate! 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 ¡Cierra la boca! ¡Cállate!